Antes de incluirle al puente de diodos un transformador tan solo, voy a partir del puente de diodos y con una entrada que va a tener una entrada alterna en el tiempo. Esa entrada puede ser de 12 voltios, puede ser de 120 voltios, el voltaje que quieran. No me interesa, eso ya depende del transformador que coloquen. Entonces acá tengo un voltaje, digamos que sean 12 voltios o 120 voltios alternos en el tiempo, lo que esté llegando ahí. Ya depende del transformador y lo que estén trabajando. Cabe recordar que pues un transformador trae un común. Ahorita vamos a conectar esto al transformador. Entonces acá está mi área bajo la curva positiva, acá llega mi área bajo la curva positiva. Viene el diodo 1, como se trabajaba, este va a ser el diodo 1. Este que tengo aquí marcado es el diodo 1, está entrando, va a moverse al frente. Ahora el diodo 4, de acuerdo a lo que veníamos trabajando, va a ser este que está por aquí. Este que está por aquí, que va a entrar al frente. Viene el diodo 2. Ahora el diodo 2 lo voy a colocar también, digamos que de colorcito amarillo. Bueno, entonces viene de color amarillo el diodo 2, el diodo 4 lo voy a cambiar de color y lo voy a colocar agua marina. Y el diodo 3 es el que va a estar trabajando así aquí. Mover un nivel al frente y va a ser de color, digamos que un colorcito negro. Hasta el momento no se ha trabajado el negro, entonces viene acá el negro. Cabe recordar, esta es la nomenclatura con la que le trabajo. Viene el área bajo la curva positiva. Bien, por acá y atrás habíamos trabajado áreas bajo la curva positivas. Entonces viene esta área, control C, y la llevo a este tablero. Un área bajo la curva positiva. Listo, acá. Está entregando su proveedor de energía eléctrica. ¿Cuánto voltaje en Colombia? 120 voltios. Listo, que llegara acá y los diodos soportaron esos 120 voltios. Viene por acá el área bajo la curva positiva. En este momento viene por acá y al bajar, al bajar, voy a arrancar por acá. Voy a arrancar por acá, a ver si me permite el diodo 1 pasar. Pero como el diodo 1, él también tiene una barrera de potencial, la pared. Miren la pared por aquí. Entonces el diodo 1 creo que me va a impedir pasar. Él me va a decir, usted no puede pasar por acá. Miren, acá llega la barrera y lo primero que se estrella la curva que va bajando, ¿se estrella con quién? Con la pared. Entonces la pared está acá puesta y le dice, acá no pasa. Y no pasa, y no pasa, y no pasa. Pero tengo otro camino alternativo. Si acá no me permite pasar, pues entonces puedo coger por aquí. Y si vemos el diodo 2, sí está en el sentido que me permite pasar. O sea que la pared de este no me va a impedir. Él va a levantar el mulo y dice, sí, pase. Porque está en el sentido que debería pasar. Al pasar, ya me encuentro en este punto. Yo qué puedo hacer acá. Hay dos caminos. O puedo coger por aquí abajo, o puedo coger por arriba. Yo cojo por acá. Pero si voy para el diodo 3, él también tiene un muro. Y me dice, lo primero que se encuentra es con el muro. Me dice, no señor, usted no pasa. Y no pasa, y no pasa. Entonces me voy por la ruta alternativa. Subir por aquí, bajar por acá y llegar a la qué? A la resistencia de carga. Por atrás, en los videos anteriores habíamos llamado eso una resistencia de carga. ¿Qué era de cuánto? De un óvnio. Ah, bueno. Entonces empieza a trabajar esto con la resistencia de carga, que es de un óvnio. ¿Vale? Bien, bien, tenemos acá la resistencia y empieza el voltaje a ser consumido por la resistencia generándose una corriente. Ahí se me está generando una corriente. La corriente que produce ¿quién? El diodo 1. La corriente que produce el diodo 1. Ah, bueno. Ya ahí voy, 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 voy hasta ahí, hasta este momento. Entonces, para cerrar el circuito, se produce una corriente en la resistencia de carga, pero hay que cerrar el circuito. Sigo por aquí, y para cerrar el circuito, la línea que sigue es esta. No la vayan a confundir con esta, esto es otra cosa. Sigue por aquí, llego aquí, y me encuentro en este punto divergente. ¿Qué hago? Yo no sé para dónde ir. No sé para dónde ir. Entonces, ¿qué hago? Si yo arranco por acá, el sentido del diodo me permite, si me permite seguir por aquí, pero si sigo por aquí, llego al punto de entrada. O sea, que no estoy cerrando el circuito. Si llego acá, no se cierra el circuito. O sea, si yo hago ese recorrido, si yo hago ese recorrido con el área bajo la curva, se me permite entrar por aquí, permite seguir por aquí, llego por aquí. La resistencia de carga produce una corriente, sigo por aquí, llego por aquí, llego por aquí, y en este punto hay dos caminos alternativos que se pueden hacer. Si siguiera esta, la voy a hacer cambiar el color, lo voy a colocar como en amarillito. Si yo digo, bueno, me voy por esta opción, porque el diodo me permite hacerlo, no cierre el circuito. Estoy llegando nuevamente a la entrada, eso no, no está bien. Entonces, ¿qué sí debo hacer? Cierre el circuito. Ustedes saben que en la electrónica, si el circuito no se cierra, pues no va a poderse producir el deseo, el desarrollo, el concepto que estén invocando. Entonces, por aquí no, me voy por este diodo. Este diodo también me permite ir. Entonces, voy por aquí, ¿sí? No me estrello con ningún muro. Este diodo 4 me dice, sí, puede seguir, puede seguir. ¿Y qué pasa? Pues aquí, cuando sigo por aquí, ¿cierto? Puedo coger por esta ruta, por esta dirección del diodo 3, me lo permitiría, pero no, estoy llegando nuevamente al inicio. Entonces, este no es, no es por acá. Otra vez, si me voy por aquí, vuelvo al inicio, ¿no? Necesitan cerrar el circuito. O sea, que cojo por aquí y aquí acabo de cerrar mi circuito. Se está cerrando el circuito. De esta forma, yo creo que se puede ver, evidenciar, cómo es el camino de un área, donde tienen un área bajo la curva positiva, ante un puente de diodos con cuatro diodos. Si ustedes han seguido la ruta de videotutoriales, yo creo que les queda ya fácil entender esta secuencia para que el circuito sea cerrado ante un área bajo la curva positiva. Miren, ahí está, ahí está la ruta que sigue, está la ruta que sigue, esta ruta que estoy cogiendo por aquí, está la ruta que sigue, coge por aquí, 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 y aquí se cierra.